Esta rola es dedicada para un compa que es matón Un sicario bien armado listo para un matazón Corazón lo tiene frío y él no le teme a nada Si le faltas al respeto llena tu cuerpo con balas Siempre listo para batalla con un cuerno en la mano Si me encuentro un enemigo no pienso domas disparo Lo que cargo es bien pesado al infierno Yo te mando con la santa muerte al lado Cuidando todos mis pasos Ponte trucha con la juzga te mato a ti y a tu puta Si te miro en mi ruta te prometo I'm a shoot Dejarte vivir no es opción Matarte y quemarte se ha volvido su pasión Run up in your home with a ski mask on Execution style how the murders get done Chopping off heads, chopping off limbs Fuck with the wrong person and you won't live Te lo advierto, escucha si no quieres quedar muerto Carga una pistola y siempre ponte alerto El veneno que te meto hace que me vas bien lento Hasta que tires al piso con la sangre en el hocico I never understood why I could never see your man cry Until I see that man die I never understood why I could never see your man cry Until I see that man die Esta historia es de uno conocido Como el caspa está metido en el negocio de las drogas Moviendo coca, cristal y la mota Esta vida no es pa' todos Porque esta vida está bien loca Te secuestro, dame mi respeto Represento mi terreno A la verga contigo y el resto Verme preso, eso ni en mis sueños Te fumo como un leño y yo nunca me arrepiento De las cosas que yo he hecho en mi vida Te corto a la mitad y te amarro con tus tripas Oh puto mira Que no estoy jugando juegos Mi navaja en tu cuello Y luego corto tus huevos Oh misterio Piensas que lo que yo estoy diciendo Son puras mamadas que yo solo me invento Pongo una bala en tu cerebro Eso es lo que pasa cuando te haces pendejo I never understood why I could never see your man cry Until I see that man die Until I seen that man die I never understood why I could never see your man cry Until I seen that man die Never understood why Until I seen that man die You die You die You die You die You die Gracias por ver el video.